Yo soy de Ponce, el pueblo de La Plena. Aunque algunos dicen que no es de Ponce, pero la plena que yo conozco no es de la China ni de Japón. Porque La Plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón. Porque La Plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón. Porque La Plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón. Porque La Plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón. Uno dicen que de Guayamán y otro dicen que de Bayamón. Pero La Plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón. Pero La Plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón. La Plena que yo conozco no es de la China ni de Japón. Porque La Plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón. Porque La Plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón. Hoy los chinos se la disputan y en Japón hay que discusión. Pero La Plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón. Pero La Plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón. La plena que yo conozco es la latina y del amor Porque la plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón Ya la bailan entre talleres y en piñones te juro yo Pero esta plena bien sabrosonca viene del barrio de San Antón Pero esta plena bien sabrosonca viene del barrio de San Antón La plena que yo conozco es la latina y del amor Porque la plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón. Plena, yo traigo plena, el barrio de San Antón. Plena, yo traigo plena, el barrio de San Antón. Suena, 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 aquí estoy, es un babón. Plena, yo traigo plena, plena, plena. Plena, plenita, plena, de donde vengo la canto y la bailo yo. Plena, yo traigo plena, el barrio de San Antón.